Veneno, veneno, quítame, quítame la vida Veneno, veneno, quítame, quítame la vida Quiero morir, quiero morir, cuéntame, cuéntame la vida Quiero morir, quiero morir, para el cuerpo nunca Veneno, veneno, quítame, quítame la vida Veneno, veneno, quítame, quítame la vida Quiero morir, quiero morir, cántame, cántame la ley Quiero morir, quiero morir, cántame, cántame la ley Esta canción, otra vez más, letra y música Simplemente entre mi la planta, la velita Con amor y cariño, desde el troncito de mi corazón para ustedes Y bien acompañada por su orquesta, la gran excelencia Perú Vamos Gerardo Lleva Peronino Veneno, veneno, quítame, quítame la vida Veneno, veneno, quítame, quítame la vida Quiero morir, quiero morir, cántame, cántame la ley Quiero morir, quiero morir, cántame, cántame la ley Veneno, veneno, quítame, quítame la vida Veneno, veneno, quítame, quítame la vida Quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir, quiero morir Para que vuelva a otro carro Ven, no me mates, por favor Mejor, nos volamos a bailar Tragala, mi vida Y me dice mi casita, Alex Tú sí que la das, tú sí que la das Tú sí que la das, tú sí que la das Tú sí que la das, tú sí que la das Unita más, unita más, unita más Unita más Y este baile se baila así Suelta, conejito, suelta Suelta, conejito, suelta Mueve tu colita, mueve Mueve tu colita, mueve Mueve tu colita, mueve Ey, ey, sí, sí Señora Isla Guillén, Altamirano Salud, salud, en la capital Lima Ahí nos vemos Ven, no, ven, no Quítame, quítame la vida Ven, no, ven, no Quítame, quítame la vida Quiero morir y quiero conmigo Córtame, quítame la vida Quiero morir y quiero conmigo Para no perdonar mi cabra Lo ganamos Quiero morir y quiero morir Córtame, quítame la vida Quiero morir y quiero conmigo Para no perdonar mi cabra Ven, no, ven, no me mande por favor Si no se lo salga y se fue Chiquita, le da la risa Quiero ser puro y yo te amare Si no se lo salga en la cara Si no se lo salga en la cara Chiquita, le da la risa Quiero ser puro y yo te amare Quiero saludar a mi calcita Al extremo, hoy eterno Hola Muy bien, un poquito más Muy bien, un poquito más Muy bien, un poquito más Che, cachota Che, cachota Che, cachota